Entonces, buenas tardes. Pero antes que nada, agradecerles por estar aquí. Siento que las campanas están un poco haciéndonos la bienvenida. Estar aquí en este evento de lanzamiento del proyecto Puentes. Entonces, básicamente lo que a mí me gustaría hacer en la media hora o 40 minutos que siguen es introducirles a ustedes en qué consiste el proyecto. Y previamente a eso, quizá, hacer una pequeña, una breve reflexión acerca de por qué el proyecto o por qué nosotros creemos que un proyecto como el proyecto Puentes es necesario en el actual contexto. Parece que voy a ponerme aquí al ladito del micrófono. Todos ustedes saben que nosotros nos encontramos actualmente en un proceso de creación de una nueva constitución. Ese proceso podría encontrarse, si uno quiere, en el anuncio que la Presidenta de la República hizo hace aproximadamente ocho meses, de que el proceso se iba a iniciar. Por supuesto, todos nosotros sabemos que la necesidad de una nueva constitución, la demanda por una nueva constitución, es, por cierto, más vieja que eso. Uno podría pensar fácilmente en lo sucedido hace cuatro años atrás, cuando los estudiantes salieron a las calles a demandar no solo una educación gratuita, pública, de calidad, sino que también salieron a la calle a demandar una nueva constitución. Y esa identificación del problema constitucional que hicieron los estudiantes, los estudiantes, por cierto, no la inventaron. Estuvo allí bastante tiempo antes. Uno podría, si sigue mirando hacia el pasado, encontrarse con que los miedos de las personas que asumieron el liderazgo del país en la vuelta a la democracia, frenaron la inspiración por cambiar el régimen que el gobierno militar nos había legado. La idea de cambiar la constitución de 1980 apareció en esos tiempos, y esa idea fue, todos sabemos, desechada. Hace 26 años, o aproximadamente 26 años, los líderes de la concertación dijeron, vamos a quedarnos con la constitución que nos legó Pinochet. Y eso ha tenido las consecuencias que los estudiantes supieron identificar hace cuatro años. Pero bueno, las razones que los estudiantes esgrimen, como ya les dije, no aparecieron en el minuto en que los estudiantes las identificaron, sino que pueden ser rastreadas incluso antes del diagnóstico de los líderes de la concertación. Pueden ser rastreadas hacia el momento en que la constitución fue establecida. La constitución encarnó cierto proyecto político, cierto modelo, un modelo que uno podría pensar que es un modelo restaurativo del régimen constitucional anterior a la unidad popular, o al buscado por la unidad popular. Y eso fue hace ya 36 años que se dictó la constitución de 1980. Una constitución que si nosotros pensamos, por lo menos para mí ha gobernado toda mi vida. Y si nosotros seguimos pensando históricamente hacia el pasado, el germen de esa constitución y de ese proyecto restaurativo, de ese proyecto sustantivo restaurativo que pretendía imponer cierto modelo, puede ser rastraído hasta 43 años contados desde hoy. 43 años hasta el día del golpe de Estado de Pinochet. Ese momento quizás encarna la idea de que la constitución tiene no solo un contenido impuesto, sino también un origen ilegítimo. No solo es una constitución que impuso cierta visión parcial de la sociedad, la visión que los militares impusieron siguiendo seguramente los intereses de las élites de Chile, sino que fue impuesta por un acto de fuerza. Yo creo que esos dos eventos identifican dos de los principales reclamos o demandas que se dirigen en contra de la actual constitución. La actual constitución tiene un origen ilegítimo, pero también tiene un contenido que encarna un modelo que muchos de nosotros consideramos injusto. Lo que busca hacer el proyecto Puentes es justamente conectarse con esta reflexión de tipo histórica, mirando hacia atrás, mirando en particular cuál era el régimen constitucional vigente en Chile el día antes del golpe militar de 1973. Es por eso que yo tengo que sincerar que el proyecto Puentes originalmente se llamaba proyecto 10 de septiembre. Y fue cambiado, que era un nombre que a mí me parecía mucho más atractivo, y fue cambiado por fines publicitarios, por el proyecto Puentes. El proyecto Puentes hace referencia a la idea del puente que tenemos aquí atrás, por eso nos encontramos aquí. Hace referencia a que este proyecto pueda servir de un puente que conecte nuestra tradición constitucional, una tradición constitucional abandonada, perdida, o malentendida. Y eso es una de las cosas de las cuales quiero hablar durante esta presentación. O quizá malentendida. Con las necesidades que nosotros tenemos de argumentar en el actual proceso constitucional, con razones sustantivas, no necesariamente vinculadas a que queremos una asamblea constituyente, sino que queremos determinado contenido en nuestra constitución que vendrá. Y eso me sirve a mí para hacer la primera observación, la primera prevención. Este proyecto que busca aportar ideas que vienen de nuestra tradición histórica a la discusión sobre la nueva constitución, nos busca reemplazar el énfasis que los movimientos sociales y los movimientos políticos, han puesto en que la discusión sobre la nueva constitución debe ser, más que nada, una discusión sobre el mecanismo de la nueva constitución, para crear la nueva constitución. Solo a través de un mecanismo democrático, una constitución puede ser una constitución democrática. Y es por eso que la demanda por la asamblea constituyente es una demanda que, vigente como sigue en el actual itinerario constitucional, aunque reducida en sus probabilidades, debe ser defendida por todos nosotros. Pero eso, y esta es la parte importante de la prevención, no debe, y donde el proyecto de mirar a nuestra tradición se hace relevante, no debe hacer que nosotros desatendamos aquellos que estamos comprometidos con la generación de una constitución democrática, desatendamos la lucha por los contenidos. En el actual proceso de formación de la constitución, de creación de la nueva constitución, van a haber distintos intereses en juego, distintos sectores de la sociedad van a argumentar sustantivamente por esos, en favor o en contra de esos intereses, y aquellas personas que están comprometidas por una nueva constitución democrática debemos estar preparados para enfrentar esa discusión con razones. No podemos dejar que todo el trabajo en este proceso sea redirigir la discusión a la asamblea constituyente. Pero insisto, hacer ver la importancia de los contenidos no quiere decir desatender la idea de que el principal reclamo de un movimiento por una constitución democrática debe ser la forma democrática de generación. el mecanismo no debe ser, por tanto, pretenido. ¿Qué es lo que, en el contexto del proyecto Puente, hemos pensado que puede servir como una forma de pensar acerca del contenido? ¿Cómo podemos decir algo acerca del contenido pensando en términos democráticos sin caer en la referencia al procedimiento? Y básicamente, nuestra propuesta de trabajo fue de este grupo de académicos, quizás esto lo debería explicitar ahora, el proyecto Puente es un grupo de académicos políticamente comprometidos, por cierto, con la creación de una constitución democrática, que no solo vienen de facultades de Derecho, sino que pertenecen a distintas disciplinas, entre ellas la Economía, la Ciencia Política. Algunos de los miembros locales del proyecto están hoy día presentes. Saludo a la profesora Daniela Catino y al profesor Felipe Paredes. Pero a nivel nacional hay más de 50 personas, 50 académicos políticamente comprometidos trabajando en este proyecto. Y la idea del proyecto básicamente consistió en mirar nuestra tradición constitucional tal como lo hizo la Comisión Ortúzar en dictadura. La Comisión Ortúzar, ustedes saben, fue la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, a quien Pinochet encargó el proyecto de redactar una nueva constitución. La Comisión Ortúzar tenía dos tareas. Una fue revisar la tradición constitucional de Chile, tomándolo mejor y dejándolo peor, que es la actividad que nosotros nos hemos propuesto realizar. Y tenía una segunda tarea encomendada por Pinochet, que era una tarea que no es posible hacer en democracia, solo es posible hacer en dictadura, o solo fue posible hacer en dictadura. Y esa tarea fue diseñar un modelo constitucional, un sistema constitucional que impidiera que la democracia se expresara. Y básicamente ese es el legado más importante de la Constitución del 80. Un sistema constitucional que impide que la democracia se exprese. Nosotros queremos de alguna manera replicar la experiencia de la Comisión Ortúzar, este grupo de académicos, por cierto, sin involucrarnos con el segundo de los cometidos propuestos por Pinochet, encargados por Pinochet. Entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido mirar la tradición constitucional chilena y eso implica no solo la Constitución, el texto constitucional, sino también la práctica constitucional, cómo esa Constitución ha sido vivida por los ciudadanos y por los representantes. Identificar cuál es la tradición constitucional pre-dictadura. Uno podría mirar el texto de la Constitución de 1925, en su estadio en el año 1971 y ver cómo y mirar hacia atrás y ver cómo esa Constitución llegó a ser la Constitución de 1971. Cuál fue el proceso evolutivo que llevó a la Constitución de 1925 a ser lo que fue en 1971. y el segundo paso, un paso que es menos histórico y más especulativo, más político, que esperamos que dé calidad a las demandas democráticas actuales, es la idea de identificar cómo hubiera sido el régimen constitucional chileno si ese régimen no hubiera sido interrumpido por el golpe de Estado y la dictadura. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, eso por un lado implica identificar qué fue lo que hizo la Constitución de 1980, cómo intervino cortándole las vías de canalización a la democracia y por otro lado identificar cuáles son los problemas constitucionales actuales que no estaban presentes en 1971 y que deben ser incorporados a la discusión constitucional actual. Dicho de otro modo, si nosotros hubiéramos seguido bajo el régimen de la Constitución democrática de 1971 donde estaríamos hoy día, seguramente estaríamos en una Constitución o un régimen constitucional que de hecho reconoce varias de las demandas sociales que ahora son pensadas como parte del debate constitucional. Estoy pensando por ejemplo a lo incorporación y reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Estoy pensando en el proceso de descentralización. Mi particular opinión es que si nosotros hubiéramos seguido en un proceso democrático ininterrumpido esas demandas habrían sido ya incorporadas, ya canalizadas en nuestra práctica constitucional porque esa era la trayectoria de nuestra práctica constitucional partiendo de 1925 cuando se dictó la Constitución en ese tiempo vigente hasta 1971. Fue un periodo de evolución permanente de uno lo podría llamar de democratización de la sociedad chilena. Este proyecto va a arrojar, está arrojando, estamos en el proceso, ustedes pronto van a poder ver las propuestas sustantivas, va a haber una página web, ahora estamos en el proceso de la viralización en redes, ustedes son parte de un evento que constituye el lanzamiento de este proyecto a nivel nacional y por cierto ese lanzamiento implica una dimensión física como en la cual nosotros estamos participando, también una dimensión digital y el efecto que quiere producir es informar, concientizar y producir una dinámica en términos de cómo el proceso constituyente actual debe ser vivido. El proyecto entonces busca influir en la discusión dentro del proceso constituyente, no busca solo ser un ejercicio intelectual sobre la historia constituyente o constitucional sino que busca que ustedes, cada uno de ustedes esté empoderado para participar en el proceso constitucional con herramientas que le permitan participar en el debate sustentivo. Hay dos etapas del actual proceso constituyente en las cuales estos contenidos podrían ser importantes. Estamos actualmente en una etapa que nosotros llamamos que el programa de la presidenta ha llamado de educación cívica y constitucional. Yo tengo esperanzas de que el contenido generado por el proyecto pueda influir en esa etapa, en ese nivel. Y por cierto, este, quizá en un nivel más instrumental, este proyecto busca entregar herramientas para que aquellos ciudadanos que se involucren en los diálogos constitucionales ciudadanos que pretenden hacer que el proyecto escuche a todos los ciudadanos, tengan herramientas para participar. no solo tengan derecho a voz, sino que esa voz sea articulada y sea empoderada con ideas democráticas. Y lo que busca entonces el proyecto es articular o articularse con otros movimientos que tienen un objetivo político común, que es liberarnos del legado de la dictadura de Pinochet. Y quizá hacerlo de una manera impensada, que es la idea de subvertir la idea de que la tradición constitucional chilena es una tradición autoritaria y antidemocrática. Ustedes probablemente han escuchado en sus clases de derecho constitucional que todas las constituciones han sido